Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. El Salvador es pequeño, pero muy grande en historia. Con el buzo del General Francisco Morazán, les cuento que fue construido en este lugar que hoy es conocido como el Cerro El Campanario, en honor a su batalla librada en septiembre de 1839. Por eso este lugar es muy emblemático. Pero también quiero que conozcamos un poco sobre los sitios arqueológicos que resguarda nuestro lindo país, El Salvador. En el siguiente reportaje se los mostramos para que todos nos sintamos muy orgullosos de ser salvadoreños. Este día haremos un viaje al pasado, a nuestra historia y a un legado prehispánico del que todos debemos sentirnos orgullosos. Y es así como los principales sitios arqueológicos de nuestro país nos abren sus puertas, para hacer un viaje por la mítica cultura de los pueblos precolombinos asentados en El Salvador. Nuestro primer destino lo iniciamos en San Juan Opico, un municipio del Departamento de la Libertad que resguarda el Parque Arqueológico Joya de Serén. Un tesoro antiguo descubierto en 1976 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la Unesco. Y no es para menos si Joya de Serén es el único espacio en el país que conserva evidencia de la vida cotidiana de los pueblos mayas que residieron en la zona hace más de 1.600 años. De hecho, los arqueólogos expertos aseguran que esta ciudad fue cubierta por las cenizas que arrojó el volcán de Ilopango en el siglo VII después de Cristo. Pero este viaje no termina aquí, porque el sitio arqueológico que hoy visitaremos se ubica a tan solo 5 kilómetros de Joya de Serén en el Valle de Zapotitán. Bienvenidos a Parque Arqueológico San Andrés, una acrópolis donde se realizaban actividades dirigidas por la élite gobernante de la época. Prueba de ello son sus estructuras y la enorme plaza que muestran la grandeza de esta civilización prehispánica. Ahora nos trasladamos hasta Aguilares, un municipio de San Salvador donde yace un asentamiento precolombino llamado Parque Arqueológico Siguatán. Se ubica en el kilómetro 36 y medio de la carretera troncal del norte y posee una extensión geográfica de más de 100 manzanas. Posee un museo que relata cada momento histórico desde su descubrimiento 86 años atrás hasta la actualidad. Su principal edificación es una pirámide con 13 metros de altura que nos brinda una espectacular vista hacia el lugar donde 900 años atrás se libraban grandes contiendas con el juego de pelota. Porque anteriormente lo que había es un gran montón de tierra que parecía como que fuera un pequeño cerro sin nada más. Ahora ya ven ustedes detalles, graderías, ven alfardas, ven la plataforma donde estaba el templo ahí arriba. Este es un peldaño más que estamos subiendo en nuestro desarrollo arqueológico. El país tiene cosas muy lindas porque estas cosas son muy atractivas. El turismo educado, el que no solamente busca las playas sino que además busca conocimiento y ciencia o investigaciones que se hacen. A esos les encanta vivir en estos lugares. Es un lugar precioso. En esta época del año ha llovido, parece un campo de golf esto. Y desde la zona paracentral del país viajemos hasta el occidente, específicamente al municipio de Chalchuapa, para visitar el Parque Arqueológico Casablanca. Su antigüedad se remonta a más de 5.000 años, ya que sus estructuras piramidales narran una vivencia ancestral de un importante señorío maya. Pero no nos podemos ir de esta localidad sin visitar en el corazón de Chalchuapa el Parque Arqueológico Tazumal, uno de los íconos más representativos de El Salvador y uno de los más antiguos de Centroamérica. En su interior encontramos un montículo principal de 23 metros de altura. Posee un campo para juego de pelota y otras edificaciones que datan entre 400 a 1.200 años después de Cristo. Y en este museo interpretativo se resguarda nuestro patrimonio prehispánico. Y para terminar, ¿qué les parece llevarnos un recuerdo de nuestras raíces, adquiriendo una preciosa réplica maya, hecha por talentosas manos salvadoreñas que son fiel reflejo del legado heredado por nuestros antepasados? Cada fin de semana te mostramos un destino diferente. Somos tu guía turística a través de Canal 21 para mostrarte lo mejor de nuestro país. Acompáñanos por un viaje impresionante por los 14 departamentos.